Acá entre nos, acá entre nos, Vallenatos y Rancheras Bar presenta Giancarlo Centeno, Giancarlo Centeno Info y Reservas 317-667-4861-300-700-5182 Invita Industria de Licores del Valle, Ron Marquez Y Comercializadora Suprema, Giancarlo Centeno Este 29 de Diciembre, en Acá entre nos, en Acá entre nos Cupos Limitados, separa tu palco Giancarlo Centeno en vivo, este 29 de Diciembre, en Acá entre nos